Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Super, este es el episodio 128, en un modo de resumen y comentario. No se olviden que todos los videos del canal ayudan a financiar la terapia de fonodología para 6 niños autistas, para que sea una terapia 100% gratuita para ellos y sus familias. Bueno, este es un capítulo bastante emocionante, es en realidad un relleno, prácticamente el 70% del capítulo, pero a pesar de ser un relleno, la verdad es que es de los pocos que te deja con un sabor un poco amargo, casi a punto de desbordar una lagrimita muy masculina, ya que Vegeta simplemente está tratando de ganar tiempo para ganar por mayoría, y precisamente por el hecho de que quedan prácticamente dos minutos en el torneo, y al parecer ellos cuentan con que Freezer no ha sido eliminado. Por lo menos es lo que se muestra hasta ahora, entonces la idea es ganar por un tema de mayoría. Claramente Vegeta está despertando todo ese lado de tener un motivo por el cual pelear, y una de las cosas que los está abrumando es el hecho de que Jiren simplemente no tiene nada por qué luchar, más que por su egoísmo y su avaricia de mayor poder. Así que bueno, este es un capítulo donde prácticamente es un esforzarse porque el tiempo avance, sabiendo claramente que no hay ninguna posibilidad en cuanto a poder de ganar a Jiren, es uno de los personajes que yo creo que no ha sido del gusto de los usuarios, o de los televidentes, de la gente que sigue la saga, porque es un personaje que a todas luces no tiene un motivo por el cual luchar, más que el simple egoísmo de ser el mejor y de aplastar. Versus que Vegeta, por ejemplo, es alguien que tiene una familia por la cual luchar, es alguien que ha dejado su orgullo y tiene un motivo por el cual tratar de salir victorioso. Y bueno, en toda la serie como ustedes la están viendo, en todos estos momentos, Vegeta está simplemente recordando, tratando de ver si a raíz del recordar, de tener un motivo por el cual luchar, se despierta algún nuevo poder, y claramente el poder no está. Ahora, varios comentarios por internet apuntan al hecho de que Jiren es como de todos los personajes malvados que han habido en la serie, este es como el más malo, porque además de ser un tipo súper frío, que no le importa nada ni nadie, es un tipo que tiene un poder extremadamente abrumador, parece que no hay nada que lo pueda hacer gastar siquiera una gota de su energía. Sí hay que volver a recordar que Jiren es el personaje que prácticamente no ha luchado en el torneo. Goku y Vegeta y los otros personajes del universo 7, pelearon prácticamente con todos los personajes de todos los universos, lo que claramente es extremadamente injusto. O sea, ha sido prácticamente un torneo donde la injusticia ha prevalecido, donde los que se supone que eran justos, terminaron siendo malvados. Y bueno, ya llegamos a la parte en que Vegeta está eliminado del torneo, no antes de darle un poco de energía a Goku, energía que Goku la usa para revitalizarse, porque claramente está agotado, es uno de los personajes que más peleas ha tenido en el torneo, y Jiren por el contrario ha peleado ¿cuánto? ¿Cuatro veces? ¿Cinco veces? Y eso sería todo. Y bueno, obviamente es una pelea desigual, porque hay una diferencia de nivel de poder, de ataque, etc., en el que Goku no logra superar a Jiren. Ahí es cuando uno prácticamente se le revienta el colon, esperando que Goku haga un power up, o volver a elevar su poder. Pero no ocurre. No ocurre esta transformación que todos hemos estado esperando. Y finalmente, ya en el punto límite, es lo que vamos a ver ahora, cuando ya uno dice, chuta, cagamos, en el universo 7 nos van a exterminar. Y bueno, nuevamente Goku despierta en el Nigaten o Goku. Pero aquí va a ocurrir algo que no había ocurrido antes. Que, bueno, ustedes lo van a ver ahora. Al despertar en el Nigaten o Goku, tiene un pequeño enfrentamiento de golpes con Jiren. Aquí es cuando uno dice ya, todo se fue a la mierda. Y aquí, bueno, ya le va a despertar el poder. ¡Despiértalo, mierda! ¡Despiértalo! Ahí se asustó Jiren. Eso fue una cosa nueva. Nuevamente, el pelo adquiere sectores que se ven plateados. Ustedes dicen que son blancos. Bueno, y este tremendo golpe, que no había ocurrido en todas las peleas anteriores. Goku nunca le había dado un golpe que dejara a Jiren prácticamente sin aire. Esto es nuevo. Realmente, esta parte es nueva. Así que, bueno, ojalá que el desenlace que viene ahora, el que nos van a tener la próxima semana sin capítulo. Y después, nuevamente, nos vamos a volver a saltar. Después de que tengamos un capítulo, nos vamos a volver a saltar otra semana. Así que yo creo que esta pelea con Jiren se va a extender todo el próximo capítulo, el 129. Y la transformación definitiva, que hasta ahora no se sabe qué es, qué es lo que ustedes van a ver ahora, está por verse. Así que, bueno, acompáñennos en el canal, en los comentarios, pongan sus comentarios de qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes esperan. Apóyennos para seguir con esta hora social. Suscríbanse al canal, denle un me gusta, y nos vemos. Chau, chau.